Y en un duelo que presaqueaba igualdad, el Barcelona dio hoy un gran golpe de autoridad al vencer en el partido de ida 2 a 0 al Manchester City en el Erichat Stadium y con esto el equipo culé se acerca a los cuartos de final de la Champions League. Y bueno, pues esto lo logró Gerardo Martino con su última tendencia de alineación de los llamados bajitos, en donde utiliza un esquema 4-4-2 en vez del 4-3-3 y esta vez sus delanteros fueron Lionel Messi y Alexis Sánchez mientras Neymar esperó su oportunidad en el banquillo. Vamos con las acciones. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.